Hay una fórmula del discurso que es clásica en la retórica y que la utiliza mucho el Papa Francisco y que es utilizar tres puntos para articular un discurso, para articular un mensaje. Y a mí me gustaría también articular este vídeo en torno a tres puntos. El primero, ¿cuál es el tesoro? El segundo, ¿estad preparados? El tercero, ¿al que mucho se le da, mucho se le pide? Esas son como las tres patas en las que quiero articular este mensaje. Lo primero, el tesoro. Todos nosotros vivimos rodeados de riquezas. Es verdad que no todas las riquezas son materiales, aunque también es posible que alguno de vosotros sea muy rico, esté muy forrado de dinero. Pero normalmente nosotros estamos rodeados de riquezas de las que podemos dar razón porque las vemos en nuestro corazón y que podríamos decir que son las cosas valiosas de nuestra vida. Tenemos cosas valiosas en nuestra vida. Y una cosa que es bastante importante es poner esas cosas valiosas en orden. Porque cuando hay un desorden de las cosas valiosas, nuestra vida va desencaminada. Cuando tenemos una falta de criterio en lo que es importante y lo que no lo es, nuestra vida acaba bastante desordenada. El Señor hoy nos ayuda porque nos dice cuál es el tesoro de nuestra vida. Si os acordáis, la semana pasada ponía el ejemplo de la perla fina, que un señor vende todo lo que tiene para comprar esa perla fina. Otro que vende un campo entero, que vende todo, perdón, para comprar un campo donde él sabe que hay un tesoro escondido. ¿Cuál es ese tesoro escondido? Bueno, el tesoro escondido, el tesoro, la realidad más valiosa que hay en nuestra vida es el reino de los cielos. Lo más valioso a lo que podemos aspirar, el gran tesoro para nuestra vida es el reino, el cielo. Es algo que está a nuestro alcance. El Señor se ha comprometido a darnos el cielo. Y nosotros a veces vivimos un poco confundidos. Hay gente que cree que lo primero o lo más importante en su vida es el trabajo. Hay gente que cree que es tener cosas. Hay gente que piensa que lo más importante es el fútbol o la política. No, no. Lo más importante que hay es el cielo. Después, muy cerca del cielo, lo más importante que tenemos es la familia. Luego, además, el trabajo para poder mantener esa familia. Luego, los amigos. Luego, todas las realidades. Pero lo primero, lo fundamental, es el cielo. ¿Por qué lo más importante es el cielo? Porque nos habla de una felicidad que es infinita. Infinita en la profundidad, infinita en la altura, infinita también en nuestra forma de vivirla a lo largo del tiempo, para siempre. O sea, que es infinita en tres lugares. En la altura de la felicidad, en la profundidad de esa felicidad y en la extensión de la felicidad. Es el cielo, es a lo que estamos destinados, es a lo que estamos llamados, es para lo que hemos sido creados. Dios nos ha creado para el cielo. O sea, que lo que Él nos quiere dar, el tesoro, el gran tesoro, es el cielo. Luego, el camino que tenemos para llegar al cielo es nuestra familia. Nuestros padres, nuestros hermanos, la familia que hemos creado, la familia en la que hemos nacido. También después el trabajo como lugar donde nos podemos encontrar con Dios, las realidades que nos rodean, los amigos. Pero hay que poner las cosas en orden. El que cree que el trabajo es lo primero, muchas veces abandona la vida religiosa, la vida cristiana, o incluso abandona a su familia. El que cree que lo primero es el placer o el poder, se olvida de atender a los que tiene cerca, a los sencillos. Por tanto, el Señor sale en ayuda de nuestra dificultad y nos dice, lo más importante que tenéis, el tesoro es el reino. El tesoro es el reino de los cielos. La segunda idea del Evangelio de este domingo, nos dice el Señor, estad preparados. Nos dice que ese tesoro del reino de los cielos lo tenemos que hacer crecer con nuestras obras. Nos dice, no os dediquéis a guardar tesoros que se los come la polilla. Hacer tesoros en el cielo. Vendad lo que tenéis, dad limosna, ayudad a las personas que tenéis cerca. Procurad acercarnos a los que tenemos más alrededor nuestro para ayudarles. Estad preparados significa estar con la lámpara encendida. Pone el Señor un ejemplo muy simpático, ¿no? El Señor habla de un señor en su casa que llega de viaje y se encuentra a los creados y a toda la servidumbre con todo preparado para llegar. Incluso cuando él llega de noche, cuando ya ha llegado una hora muy extraña, ahí está ya todo preparado. Y dice el Señor, esa gente tendrá el gran tesoro. Esa gente que tiene todo preparado serán bendecidos por el Señor de la casa. El estar preparado significa llevar una vida cristiana intensa, profunda, durante todo el día. No solo en el paréntesis del domingo. La vida cristiana hay gente que la reduce al domingo por la mañana. Vamos a misa y luego vamos al aperitivo y tenemos la comida familiar. Y eso más o menos es el tiempo que dedicamos a Dios. Es un error porque la vida cristiana es algo que podemos adquirir, que debemos vivir durante todos los días de la semana. Y la tercera idea del Evangelio nos dice el Señor, al que mucho se le da, mucho se le pide. Y con el ejemplo este del Señor que llega a su casa y encuentra a los criados preparados y que están allí todos dispuestos, luego habla de el criado que ha puesto al frente de la servidumbre. Dice, no, imaginaos un criado al que le ha dejado al frente de toda la servidumbre. Le dice, bueno, ¿tú qué has hecho? ¿Lo has dejado todo preparado? ¿O pensando que yo no iba a llegar, has tratado a la servidumbre mal y te has aprovechado de ellos y los has tratado con violencia? Y concluye esa frase, concluye ese ejemplo diciendo, al que mucho se le dio, mucho se le pedirá. A nosotros se nos va a pedir mucho porque el Señor nos ha dado mucho. Nos ha dado la fe, nos ha dado la vida cristiana, nos ha dado un entorno para sacar adelante nuestra vida. El Señor nos va a pedir mucho. Esta semana el Papa Francisco ha escrito una carta a los sacerdotes. Y les ha escrito una carta recordando la figura de San Juan María Vianney, que es el patrono de los párrocos, pero habla para todos los sacerdotes. Y lo hace con dos sentidos, reconocer y agradecer el trabajo de los sacerdotes. Quizá teniendo en la cabeza lo que dice el Señor este día en el Evangelio, este domingo en el Evangelio, que dice, al que mucho se le da, mucho se le pedirá, estamos diciendo que a los sacerdotes se les ha dado mucho, se nos ha dado mucho. Se nos ha dado el don de la fe, el don del bautismo, el don de la vocación sacerdotal, el don del ministerio, del servicio a los demás. El Señor nos va a pedir mucho por eso que nos ha dado. Por tanto, necesitamos la oración de todos los fieles para que todos los sacerdotes podamos cumplir con esa misión ordenadamente y sacar adelante el pueblo de Dios que Él nos ha confiado. Digamos que somos el criado puesto al frente de la servidumbre, el criado que tiene que servir al Señor y a los otros criados, y que no podemos aprovecharnos de esa situación. Bueno, pues que vivamos bien estas tres ideas. Las tres ideas de que el tesoro de nuestra vida es el reino. ¿En qué orden tengo yo los tesoros de mi vida? El tesoro es el reino. La segunda idea, hay que estar preparados, hay que amontonar tesoros en el cielo, hay que poner muchas cosas en ese reino de los cielos, muchas cosas de nuestro corazón. La tercera idea es, ¿cuánto se nos ha dado? En función de lo que te han dado, en función de eso te lo va a pedir el Señor. La tercera idea es, ¿cuánto se nos ha dado?